¡Bienvenidos a lo que la vecina me contó! Hoy estamos a 7 de marzo del 2016. Hoy estaremos informándoles acerca de las noticias y acerca del tiempo con nuestro guapísimo Seth. Hola, bienvenidos al programa. Les presentó el tiempo hoy. Hace muy buen tiempo. ¡Vamos a ver! ¡Día perfecta, ¿no? Y luego vamos a ver las hijas de Donald Trump, que las encontramos en un club. ¡Uy! ¡Qué escandaloso! Hablando de escandaloso, hoy vamos a hablar del caso cerrado de una mujer que demanda a su vecina por 50 mil pesos. ¡Dólares! ¡Qué... ¡Qué absurdo! Por primera vez desde Western Washington University en español. Yo soy Seth. ¿Cómo les dijeron? Vamos a hablar del clima. Parece que va a llover. El cielo está nublando. ¿Sí? ¿O no? Yo no sé. No sé nada. ¿Quién soy yo? ¡Dan, dan, dan! Y vamos a caminar por el bosque. Es muy bonita. Todo está mojado. La naturaleza es muy bonita. Pero yo soy más. ¿Sí? Y ahora regresamos a las chicas en el estudio. ¡Bueno! Gracias, Seth, por esa presentación del clima. Ahora, con otras noticias, vamos con Vanessa. ¿Han escuchado de las hijas de Trump en un club en México? ¿En México? Pues sí. Hay un video que está corriendo por el internet. ¿Cómo saben? ¿Un millón de views? Sí, creo que ya. Vamos, tenemos que ir. Vamos. En el club de GLOW, vamos a ver. ¡Woo! ¡Estamos en el club de GLOW! ¡Ay, me encanta velar! ¡Ah, me encanta velar! ¡Arriba de México! ¡Ay, soy muy bonita! ¡Esta es mi canción! ¡Otra tequila, por favor! ¡Arriba de México! ¿Vieron eso? ¡Qué escándalo! ¿Ustedes qué piensan? Me lastimaron los ojos. ¡Ay! Yo me puse un abrigo porque me dio mucho frío. ¿Oyeron la parte del tequila? ¡Oh! ¡Borracha, borracha, borracha! ¿Qué dirá su padre Donald Trump? ¡Pura Donald Trump! Quisiera ver una entrevista donde él salga hablando de su hija. ¡Qué vergüenza para su nombre! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡El presidente de Estados Unidos! ¡Por Dios! ¡Según! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! En otras noticias vamos a ver el adelanto sobre la vecina que demanda 50 mil dólares en nuestro corte, en lo que me dijo mi vecina. Aquí vamos a ver Adelanto Hola Soy la jueza Gloria Próximamente la semana que entra Les enseñaré el video De Celeste y Vanessa Quien vienen a esta corte de la vecina A discutir sus diferencias Celeste Está muy abrumada con su vecina Veremos este desenlace La próxima semana Hola señor Señora Gloria Yo me llamo Vanessa Y yo vengo aquí a su programa Porque yo me trae harta Mi vecina Tiene la mosca muy recio Y me deja estudiar Varias veces me duele la cabeza Por eso yo vengo aquí a su programa Porque yo quiero demandarla Yo quiero 50 mil dólares por ella Porque este ruido que hace Señorita Gloria Yo vengo a decirle a mi vecina Que yo Celeste No le voy a pagar ningún centavo Yo no le voy a pagar 50 mil dólares Que ella quiere Yo fui muy amable Y le dejé vivir aquí en mi propia casa Pero ella me dice Que todo ese ruido Ruido Le está molestando Le está molestando Y ahora quiere que le pague 50 mil dólares Yo no le voy a hacer eso Ella necesita Ella necesita pagar mi renta Y después se puede ir Pero sin pagar la renta Ella no se puede ir Estas fueron las noticias Lo que me dijo las vecinas Adiós Adiós Chao